Un hombre identificado como Joel Armando Bazán y una mujer llamada María Elena Bazán fueron arrestados y ahora se encuentran tras las rejas de la cárcel del Condado Star, enfrentando el cargo de lavado de dinero, ya que fueron sorprendidos con la cantidad de 180 mil 123 dólares en efectivo, los cuales fueron decomisados debido a que no pudieron comprobar su procedencia legal. Este hecho ocurrió en la carretera 83 a la altura de la comunidad de Alto Bonito. En este sitio, un agente de Jaira le marcó el alto al conductor de un automóvil Chevrolet Impala modelo 2009 al momento de dirigirse al oeste de la ya mencionada carretera. De acuerdo a lo indicado, el oficial de la ley hizo contacto con la pareja que abordaba la unidad y se percató que ambos estaban demasiado nerviosos, por lo que solicitó una unidad canina, la cual llegó a la escena y alertó de la presencia de dinero en efectivo, por lo que el automóvil fue llevado al puerto de entrada de la ciudad de Río Grande, en donde sería revisado con los aparatos tecnológicos con los que se cuenta. Antes de ingresar el automóvil al túnel de rayos X, el sospechoso confesó a la autoridad que llevaba escondidos una importante cantidad de dinero entre el radiador del auto y la defensa del mismo. Envueltos en papel de aluminio y plástico transparente, los agentes encontraron los paquetes con dinero, los cuales fueron confiscados y se dijo que en total eran 180 mil 123 dólares en efectivo en billetes de diversas denominaciones. Los agentes señalaron que por el hecho de llevar esta fuerte suma de dinero oculto en el área del motor del auto, se sospecha que la procedencia del mismo sea producto del tráfico de drogas. Para Enlace Network, informó Santiago Rodríguez.